Hace poco tiempo probábamos nuestra incubadora automática para 15 huevos con una docena de huevos de gallina. El resultado la verdad fue muy bueno, pero nosotros seguimos recopilando información acerca de este modelo de incubadora. Y por eso no nos conformamos con esta incubación que le hicimos a los huevos de gallina. En el vídeo de hoy vamos a comenzar otra experiencia más, otra prueba más a nuestra incubadora automática con otra docena de huevos, pero en este caso probaremos con huevos de codorniz ponedora. Todo lo que nos sirva de ayuda para conocer en profundidad esta incubadora automática. Y por supuesto a la finalización de esta serie de vídeos con todos los datos sobre la mesa hablaremos de las ventajas y los inconvenientes de esta incubadora para 15 huevos de capacidad. Y aquí estamos en una grabación más, en este caso para probar nuestra incubadora. Lo vamos a hacer con la incubación de una docena de huevos de codornices. Vamos a empezar con huevos de codornices y ya más adelante lo intentaremos con huevos de gallina. Hemos escogido 12 huevos, una docena, una cantidad que viene bien para sacar conclusiones. Los vamos poniendo en la rejilla del volteo automático, volteo de arrastre. Ya veis que podríamos ponerlo mucho más apretado y tenemos todavía rejillas para hacer más compartimentos. Pero bueno, con esta medida que podéis comprobar, pues creo que es más que suficiente. Y en cada volteo con que haya un simple movimiento cada vez es más que suficiente. También tenemos que ver, en este caso, cómo es el volteo, que no he tenido la oportunidad de verlo, de comprobarlo. Y bueno, que en cuanto mire la cuenta atrás, pues haré por verlo y si puedo también por grabarlo para que lo veáis. Para que veáis cómo es el desplazamiento de arrastre de este volteo automático de nuestra incubadora para 15 huevos. 15 huevos, en el caso de que sean más grandes, como podéis comprobar, de codornices, pues aquí pueden caber de dos a tres docenas perfectamente. Los parámetros, ya visteis en el último vídeo que hicimos de esta incubadora, van bastante bien. La humedad hace en torno al 55% con los dos raíles que hemos llenado de agua. Los dos de los extremos, con estos estamos prácticamente por ahí en un 55% de humedad relativa. Y la temperatura está en torno a los 37,5-38 grados aproximadamente. Estos parámetros los vamos a mantener de principio a fin durante toda la incubación de estos 12 huevos de codorniz. Ahora pondremos la tapa, teniendo en cuenta de que aquí, en esta punta, en este extremo, tiene que entrar ese pin que trae el motor de plástico para poder hacer esto que estáis viendo, este desplazamiento, ¿vale? Entonces, vamos a proceder con cuidado a poner la tapa, la conectaremos, y se puede decir que a partir de aquí, pues comenzamos ya con la incubación de estos 12 huevos de codorniz. Vamos a ponerla con cuidado, sobre todo haciendo que coincida el pin y que encaje sobre todo bien, ya está bien encajada. La vamos a conectar. Ahí está. Vamos a dejarla, por supuesto, aquí, en este sitio que nos sea fácil todo el tema de grabaciones y demás. Ya digo que es una lástima que la parte de arriba, la tapa, sea así más bien oscura. Es el único problemilla que vemos ahora de arranque, de comienzo de esta incubación. Y bueno, ya iremos grabando como vayamos pudiendo, aunque para ello tengamos que quitar la tapa de vez en cuando para ir viendo en el momento que llegue ese tiempo de los nacimientos, pues, bueno, cómo se van produciendo los acontecimientos. Ya digo, temperatura más o menos correcta, igual que la humedad relativa. Es solo el principio de la incubación, 12 huevos de codorniz. Hemos tenido la oportunidad de dejar dos hembras por macho. Tenemos buen tiempo. Las codornices están muy activas ahora porque la temperatura también es ideal. Creo que los huevos son de bastante calidad, fecundidad en este caso. Y esperemos a ver lo que ocurre en la prueba a esta nuestra incubadora automática. Tiene buena pinta, es nada más que el principio. El siguiente vídeo lo haremos, pues, contándote cómo ha ido prácticamente la incubación cuando estemos bien avanzada la incubación. Esta vez lo vamos a hacer un poquito más de la mitad. Y, por supuesto, también vamos a hacer una huboscopia a los huevos, pero de forma diferente. Lo vamos a hacer cuando ya estén casi casi a punto de nacer para que tengáis la oportunidad de comprobar lo que siempre os decimos, que en esa fecha ya el huevo está casi completamente oscuro y que es complicado poder comprobar si un huevo está fecundado o no. Se ve oscuro, es señal de que formación ha habido, pero movimiento entre las pintitas que tienen los huevos de codorniz, esas pintitas oscuras, que es una capa bastante gruesa y que ya están avanzados, se ve poco, pero es por lo menos para que tengáis una idea. Si a estas alturas ya, cuando hagamos la huboscopia, ya bien avanzada casi para nacer, se ve claridad, aparte de la cámara de aire, es muy mala señal. Pero, en fin, eso será ya en vídeo que iremos poniendo poquito a poco para seguir aportando más datos acerca de esta pequeña incubadora. Fijaros en esta huboscopia de uno de los huevos, le queda ya muy poquito tiempo para nacer si se lleva a cabo, pero ahí veis, no se ve prácticamente nada. Ahí tenemos el huevo, encima de la parte de huboscopio que tiene esta nuestra pequeña incubadora, y el reflejo ese que veis, pues es prácticamente de los dígitos de la tapa de la incubadora. No se ve ya absolutamente nada. ¿Eso quiere decir qué van a hacer? Hombre, posibilidades tiene, pero también puede ser un huevo que se haya formado el pollito con problemas y se quede ahí sin más. Lo que está claro es que ha habido desarrollo, porque si no, claro, se vería, ¿vale? No se vería así completamente oscuro y reflejando la luz del lateral, ¿vale? Para que tengáis una idea, que incluso teniendo experiencia es difícil, difícil de interpretar en muchas ocasiones. De ahí que sea preferible hacer la ovoscopia al principio que no ya tan al final. Y fijaros, exactamente igual que con este otro huevo, oscuro, ¿veis? Le demos la vuelta por donde se la demos. Nada de nada, ¿veis? Completamente oscuro. Fijaros cómo se ve ahí la luz en cuanto se mueve, pero ahí queda claro de que el huevo está oscuro y por lo tanto no hay ningún hueco. Ah, información, estamos ya, como digo, en la recta final. Esperemos a ver lo que ocurre. Si se viera claro a estas alturas cuando le falta un día y algo para que se produzcan supuestamente los nacimientos, si se viera algo ya, pues sería muy mala señal. Fijaros, ahí está el interior de nuestra incubadora. Así se ve un poquito mejor. Y nada, vamos a esperar a ver cómo se producen los nacimientos, si se llega a producir todo correctamente. La incubación parece que ha ido bastante bien. Los parámetros han estado muy bien. Hemos tenido que rellenar, eso sí, el agua de nuestra incubadora con bastante frecuencia porque la consume y bastante rápido, pero por lo demás los parámetros han estado correctos. De vez en cuando le hemos dejado dentro el termohigrómetro, aunque lo haya arrastrado la bandeja de volteo y repito que bastante contentos de momento con su funcionamiento. Ya estamos en los últimos días de la incubación. Hemos quitado la rejilla del volteo automático para dejar los huevos descansar en tranquilidad para esta última etapa. Vamos a ver cómo funciona. Ahí están todos los huevos y esperemos que durante las próximas horas comencemos a ver lo que nos interesa. Algún que otro huevo picado, algún nacimiento. En fin, cualquier cosa que nos haga comprobar que esta incubadora automática de 15 huevos aproximadamente funciona o le hemos conseguido sacar el máximo rendimiento que es de lo que se trata. En este caso, con la incubación de una docena de huevos de codornices. Y a medida que iban pasando las horas y poquito a poco íbamos viendo de vez en cuando cómo se iban desarrollando en el interior los acontecimientos, pues ya comenzaban a producirse algunos nacimientos. Nos encontrábamos ya con las primeras sorpresas a lo largo de las horas. Y la verdad es que éramos muy optimistas con este posible resultado teniendo en cuenta lo que conseguimos en el anterior vídeo con los huevos de gallina. Ya sabéis que los huevos de codorniz nos permiten más descuidos, entre comillas, a la hora de los parámetros de incubación en lo que a temperatura y humedad relativa se refiere. Sabiendo, evidentemente, también de la calidad de los huevos que estábamos utilizando, se puede decir que cada vez que abríamos nuestra incubadora podíamos ver cosas nuevas. Y así, poquito a poco, a medida que iban pasando los minutos, repito, nos íbamos encontrando con nuevas sorpresas. Prácticamente todas sorpresas agradables porque cada vez que mirábamos a través de la pasta, que era un inconveniente, ya lo decíamos, por el color así oscuro que tenía, pues teníamos que coger y abrirla para poder grabar por lo menos con una mínima calidad y sobre todo para estar seguros de los pollitos que iban naciendo. Los pollitos que unos tardaban más, otros menos, nos íbamos encontrando ya en la bandeja de la base de la incubadora. Y no solo con encontrarnos pollitos recién nacidos, sino pudiendo comprobar que también, moviendo los huevos, podíamos comprobar que venían muchos ya picados y que era cuestión de tiempo de que poco a poco fueran picoteando alrededor del huevo para darnos una sorpresa más adelante. Y así, cada vez que la abríamos, pues aquí lo podéis ver en el vídeo, nos encontrábamos pues más pollitos fuera cada vez. Evidentemente, ya a medida que iba avanzando el día, podíamos ver que también había algún que otro huevo que no presentaba ningún síntoma de picaje, ningún síntoma que pudiera hacer presagiar que íbamos a obtener, por lo menos en esta incubación, el 100%. De todas maneras, no nos podíamos quejar llegados a este punto porque comprobábamos, y aquí lo podéis ver, que los pollitos eran cada vez más. Y que conste que los podíamos haber pasado a los primeros ya tranquilamente a la criadora, pero nuestra intención, para que se viera mucho mejor aún todavía, era poder ir grabando con todos los pollitos que fueran naciendo en el interior. Pero que habitualmente nosotros, en cuanto el pollito puede empezar a caminar bien, rápidamente los pasamos a la criadora. Porque especies como, por ejemplo, los pollitos de gallina, o estos que nos ocupan en el vídeo de hoy, pollitos de codorniz, la verdad es que rápidamente, después de haber nacido, empiezan a corretear y empiezan ya a buscar su primer alimento y, por supuesto, poniéndoselo fácil también a beber agua. Por eso ya, viendo lo que estamos viendo en nuestra pantalla y con los antecedentes de la incubación anterior, podemos decir que se ha portado muy bien esta incubadora y que, aunque sea con una docena, en estas dos pruebas que le hemos realizado, las conclusiones, desde luego, son muy buenas. Eso no quita para que a la hora de hacer un vídeo con las cosas positivas, también tengamos que hablar de las negativas, que con todo el tiempo que hemos dedicado a este dispositivo, evidentemente, algunas hay. Y si hacemos los vídeos de este tipo, es porque todavía se pueden corregir y porque todavía podemos mejorar aún más los resultados. Y si ya son buenos de por sí, por lo menos intentar mantenerlos en incubaciones futuras. Y ya cada vez que nos dedicábamos a echarles un vistazo para ver cómo iban, porque habéis visto que quedaban todavía dos por salir, pues cada vez los pollitos se aguantaban menos en el interior. Pero no teníamos más remedio porque aquí está, ya veis, la mala calidad de la imagen con esta tapa un tanto oscura que traía la incubadora. No perjudica, evidentemente, para nada su uso, la incubación, pero a nosotros, desde el punto de vista para realizar estos vídeos, está claro que sí. Pero bueno, lo importante es que podemos decir, ya habéis visto ahí en el centro, ahí los tenéis, había dos huevos que no presentaron ningún tipo de movimiento ni de evolución. En ningún momento los picaron y podemos decir que ya cuando esperamos un tiempo prudencial, pues ya pasamos los pollitos a la criadora y se quedaron estos dos huevos sin salir. Pero de todas formas, yo creo que hablando de una docena de huevos, que se queden dos, como veis ahí, tan solo en la incubadora, y que consigamos 10 pollitos, 10 nacimientos, el porcentaje, el balance, es muy positivo. Y no nos detendremos aquí. Llevamos dos incubaciones, pensamos que dos buenas incubaciones, con huevos de gallina y huevos de codornices, en el vídeo de hoy, pero todavía nos queda camino por recorrer, para conocer todavía más a fondo, si cabe, esta incubadora automática. Veremos las cosas positivas, veremos las cosas negativas que trae, y a partir de ahí, tú tendrás más información, para sacar tus conclusiones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!